17 ¡Vamos Beto! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡A la cancha! ¡Con ustedes el señor Beto! ¡Vamos Beto! ¡Vamos Beto! ¡Vamos Beto! ¡Vamos Beto! ¡Vamos Beto! ¡Raspado atrás! ¡Tiene el ritmo! ¿Dónde está así vestido? ¡No le ponemos nada! ¡Tiene, tiene! ¡Chicos! ¡Esto se lo pone nadie! ¡Muy nadie dice nada! ¿Por qué ven y vestir así? A ver, ven y vestir. Eres mi bebé, mi bebé. Perdón. Por lo menos, mira. Eres mi bebé, mi bebé. Póneme algo para bailar. Si no, como... En mis tristezas yo te besé. Así hay que hacer. Vamos de noche y volvemos de día. Hasta que salga el sol, ¿quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía. Qué ironía, qué disfrutaría. Entera, quien quiera mi cama vacía. No creas que no vi tu llamada perdida. ¿Por qué viene vestido así? Ahora le dicen urbano eso. Antes se le decía de entrecasa, ahora le dicen urbano. ¡Qué urbano! ¡A ver, te paro! ¡No! ¡Que se parezca malo! ¡Que se parezca malo! ¡No quiero que sufres más! ¡Ella me vuelve a tu lado! ¡Lamas! ¡No quiero verte llorar! ¡Dejame llorar más! ¡En tu cara, me cerró! ¡No me cerró! ¡En tu cara, vos! ¡Bien! 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 ¡Arriba en casa! ¡Arriba en casa! ¡Bien! ¡Espotino, si entre nada no lo ves! ¡Esto es un viejo! ¡Aguau! ¡Va! 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 Todo lo pasado, la vida es así, tú tienes que superarlo. Hay un brasilito. Gracias, 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 gracias al artista, gracias por venir, ha venido con su madre, una verdadera reina, una verdadera reina, ahí los estamos viendo a toda la familia, gracias, querido, de Rosario, por supuesto, de Rosario para el mundo, querido. ¿Cómo te encuentran en YouTube? Antonio Lamas. Antonio Lamas. Antonio Lamas. Ella correndó la muchacha. Antonio Lamas, y Isabel, Antonio Lamas, ok, ahí pueden contar un montón de temas y cosas. Y acá Claudio Codesido, ya estamos por la cámara, un grande, con su socia, un diseñador que va a hacer ropa para nosotros. Mirá, mirá que bien que salgo, es una maravilla. ¿Cómo tengo la Claudio Codesido en redes? Claudio Codesido Cotiu. Una ropa y una, ahí, mirá, nos comprometemos a traerle algo con escote y tajo a Edith para que lo luzca acá. Pero por supuesto, saque la soguineta. Ya se comprometieron a Luciana y hoy porque es viernes, porque también se trae sus pichas a la negra. Es urbano, urbano, chicos. Ahí está, se comprometió con el Codesido Cotiu. Para ustedes también, vamos a hacer ahí una noche de... ¿Cuándo? 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 Muy bien. Muy bien. Viendo a mis compañeras bailar. Está bien. Y el Tano Nieto ahí. Acá estamos. Estuvo por el fondo. Bendita Premium. Sí. Hoy programó. ¿Tenés un avance? Sigue la conmoción, sigue la conmoción. ¿Qué hay en Bendita Premium? Avance. 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 Avance un poquito. Sí. Te lo canto así de palabra. Bueno, hay una competencia. Sí. Hay una competencia porque se vuelven a disputar los Andros, que están re cancheros. Entonces hay una pelea. El Tano me está diciendo... Andrisi se va a quedar con todo. Andrisi va a terminar conduciendo Bendita Premium, tarde o temprano. Pero hay una competencia y al final terminamos homenajeando a una persona muy importante. Muy bien. ¡Bien! ¿Quieres hablar eso? No, pasale. En un rato lo vemos. ¡Bien, querido! Bueno, avance. Sigue la conmoción por la reina. Por supuesto que nos ocupamos del tema. Por favor, señor Héctor. ¡Impacto! ¿Saben quién es este? Este es el autodenominado Nick. ¿Quién es Nick? Un chorro de dibujos. El deseo de todos, que es la paz. Primero dice que la vieja suerte bolsa de pufo al cielo. Fue al infierno, hijo de p***. Se la llevó Satanás Aúpa, la c*** de tu madre. Esclareció, ¿eh? Esclareció. Sigue. Enloquecido Cunio, que además... Y ahora es la grandora que salió en todo el mundo. ¡Ah! Es famoso ya. Se la agarró con Nick, entre otros. El gran dibujante, ¿no? Pero bueno, ahí el dibujo de Maradona con la reina. No estamos seguros que a Diego le hubiera ganado. No, no, no sé. Quiero mostrarte esto porque en septiembre de 1978, allá por el Mundial Argentino, nacía CBC Hierba Serrana, la primera hierba compuesta del país y del mundo. Hace 44 años, CBC acompaña a tus mates llenándolos de sabor tan especial y de felicidad. Festejá con CBC durante todo septiembre. Enterate más en sus redes sociales. Arroba Hierba Mate CBC, todo junto. Y celebremos juntos a los pioneros del sabor. Mirá. CBC, felicidad en cada mate. Claro, yo era en septiembre, tú fuiste mía. En septiembre, tú fuiste mía. Y ahora todo es melancolía. Por esta canción. En septiembre, tú fuiste mía. Sí, 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 sí. Pachanguera. Esta canción es un poco la piedra del escándalo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una cosa va llevando a la otra, comentan una parte de la letra. Babi hace una referencia a los pelos de Viviana. No. ¿Qué? Sí. ¿Isti? ¿Felpudín? ¿Felpudín? Ay, no, no. ¿A eso? ¿A eso? A Mariana Bray no le gustó. Una cosa va y va y le dijo lo otro y el otro no se cayó. Y se armó el tole tole. Que no me encanta. La Venezuela. Que no me encanta. La de San Quintín. ¿Sabés cómo te conozco? Mirá. Me... Agárralo rápido. ¿Qué corno pasa ahí? ¿Cómo está? ¿Cómo no está? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Dale, poné. En medio de su excéntrica verborragia habitual, el impredecible Babi Echecopar soltó un chascarrillo de dudoso gusto que tiene como protagonista a su ex compañerita de emisora, Viviana Canosa. Ocurrencia que a la chimentera Mariana Bray le cayó como un maple de huevos fritos al hígado y así lo gritó a los cuatro vientos generando un todos contra Babi en el piso de socios del espectáculo. Impacto. Él dice que Canosa se depiló, dejó pelos... Qué mal gusto. Qué mal gusto. Pero qué es un asco esto. Recién estábamos haciendo el broma. Estábamos en... ¿Le de... ¿Le de...? ¿Eh? ¿Le de...? ¿Eh? Y a mí hoy me dijo un señor que Viviana Canosa, mi compañera, nos dejó pelos de ella... ¿Qué? De ella... ¿Qué? Escondidos en algunos lugares... ¿En dónde? Un daño. ¿Qué dice? ¿En dónde dejó? ¿Tiró dos pelos por todos lados? Se depiló y trajo la cera con los pelos pegados y dice que están pegados a través de los decorados. ¡Qué asco! Vivi, decinos dónde está. ¿A tu compañero o no? Sos un desubicado, así te digo. Mal gusto, absolución. Es como que lo pongamos... Una pendejada. Sos gracioso. Todo chiste puede ser gracioso, pero este en particular me parece que derrapa... Derrapa. Agarrar a un... ¡Nurie! ¡Pim! Realmente. A hablar... Derrapa. Derrapa. Sí, digo, porque podés hablar de la macumba, podés hablar de la brujería, hasta ahí está todo bien. Ahora, cuando haces relación, básicamente, a los genitales de Viviana, hablando de su pui, de su vello. No lo termino de entender y tampoco me causa gracia, como que nosotros no pongamos al chiste con los huevos, los tentículos de Babi. ¡Huevo colorado! ¡Huevo de campo! Y luego de este pequeño editorial al paso por parte de la indignada panelista, el mismísimo Babi a un vivo salió a bancar la parada con otra de sus explosivas apariciones. ¡Mire! Y saltó una pibe, no sé cómo se llama, eh... Edith. Edith, Hermida. Hormiga. Y yo la conozco, ¿saben cómo se llama? Que hace mucho de la clima dicen que era novia de... María del Rey. María del Rey. Jorge Real. ¡Ay! Se tiene que meter con los genitales de Canosa. Y sí, nos hacen sentir vergüenza. Yo sé, a mí, además de... Me parece raro, ¿no? Me parece raro, ¿no? Me parece raro, ¿no? Este... Digo... ¿No tienen humor ustedes? Hola, sí, esto es Félix. No, estoy triste, ex. ¿Creen que es serio? ¿Creen que defienden a alguna mujer siendo tan boludos? Realmente, ¿no? Porque en estos 20 años nunca murieron tantas mujeres. ¿Qué tiene que ver? Y tenemos todos estos caretas. Ella, no, violencia de género. Violencia de género es el que hace guasorra que uno lo criticá. Yo con 15 pesos me hago alto guiso. No, yo no quiero a alguien. No lo nombro, por eso no me acordaba tu nombre, hermana. Lo dijo. Pero no podés ponerte de culo conmigo. ¿Entendés? Yo te conozco de cuando andabas por Radio 10 dando vueltas. ¿Cómo vas a decir semejante per... No se puede meter con los genitales? ¿Tienes ganas de decir algo? ¿Te pagan para la columnista? No, conmigo no, de verdad te digo. ¡Aguantá! ¿Quién tengo en vista? ¿Watching Zane? Después me pusieron que me había peleado con Johnny Viale. Pero ven de ira. Leche. Es mi compañero, mi amigo, Johnny, tenemos la mejor onda. ¿Está chequeado? La dieta menos pensada. Así. Ah, sí. Johnny Viale. Leche. Y hubo un pase ayer muy, muy picante. Leche. Entre Fabi Echecopar y Jonathan Viale. Leche. Imperdible pase entre Fabi Echecopar y Jonathan Viale. Está ahí, director, la del audio. Yo sueño con un dream team del periódico. El dream team. A mí me gustan todos. Todos ahí, lamentablemente, Nelson. Cuando los tuvimos en A24, se fueron. ¿Quiénes? Nos echamos. No, nos fuimos, nos fuimos. No, te das razón, te das razón, te das razón. Es todo una polémica. Una mala noticia para Fabi. Epa, epa, epa. El lunes 12 de septiembre vuelve una figura a Radio Rivadavia. Soy yo. ¿Saben quién? ¿Quién? Están locos ustedes. Que no lo termino de entender y tampoco me causa gracia. Escuchen, escuchen. Si hablo de canosa, hay los genitales. Pero, ¿qué te pasa? Pero, ¿quién te patrocina? ¿Quién garpa esto? Piña va, piña viene, lo escucha. Primero te voy a decir una cosa a vos, Tano Nieto. Se te pudo haber escapado porque estás con mucho traje. Bello de bello, de bello, de pelo, va con B corta. Con B larga es de belleza. Lindo, claro. ¿Qué se te chispoteó? Puede ser, puede ser. Y ahí se es rápido. Entiendo que en el teclado la B larga está al lado la B corta y a veces se pide. Error de tipeo. Error de tipeo. No, de culpa por este error. Muy bien. Ese Medina Bello. Ese Medina Bello. Qué estúpido que sea. Estamos hablando de bello. No sé, ¿qué pudo haber encontrado, Babi? ¿Dónde dejan? No, no voy a preguntar. Es un chiste que quería. Era un chiste. Es un chiste de dudoso gusto. A mí no me causó gracia tampoco. Pero bueno. Pero marco el contexto, el programa de Babi que está haciendo un montón de otros chistes. Es una cosita que tiró ahí al pasar. Nosotros lo hemos recortado así. Pero la verdad que no me parece. Nos vamos a morir un día de corrección política. No me parece tan grave. Eso bueno. No sé, se despiló, dejó un pelo por acá y siguió. Estoy con el escenario de la directorial a los pelos de Canosa. ¿Quién te tiene que decir dónde está el humor y dónde no está? ¿Quién te tiene que decir dónde están los límites del humor? Ah, está. Estén un chiste. Por favor, basta. Estaba conmigo, bailéte. Tanta corrección política. Me resulta raro de vos. Están cáselo. Sí, me resulta raro de vos. Yo tengo el correctómetro. Y me parece... Yo tengo el correctómetro. Con esa remera. Con esa remera y esa ropa, querida. Se habla de la ropa. Con mi look urbano digo que fue un chiste fuera de lugar. Yo, yo, yo. El señor Babi, a mi me gustó y me gustaría probar esa idea. Los días que no vengo le voy a dejar a Pagani acá abajo. Y vamos a encontrarlo. Yo voy a dejar unos pelos acá abajo Pagani. Fuera de broma, en Ramos Mejía una chica que recurrió fue a ver una señora. Cuidado con lo que vas a decir porque la gente lo va a hacer. No, no hagan esto. Ahora viene la... Yo te digo, la señora se llamaba María estaba en Moreno. Mirá dónde le fue. Sí. Recupere el amor. Ah, ok. El amarre. El amarre. El amarre. El amarre dijo que ella no hacía amarre porque eso es feo. No, eso es feo. Pero ayudo a retomar a la mujer. Había que conseguir los... Le dijo. Porque ahora me acordé. Lo escuché a Babi. Por ahí nada que ver con lo de Viviana. Lo va a hacer la gente. Cortaste unos pelitos. Sí. Tipo agua de tanga. Parecido. Y dice, te quedaron cosas en la casa de él. Sí, tengo que pasar a buscar. Cuando vas a buscar tus cosas con el bolso, esparcí unos vellos tuyos. Yo venía pensando que sea dentro de la casa. A los tres, cuatro días el pibe, che, no me extrañás, papá. Y volvió. Yo venía pensando... Maglietti tiene que hacer esas cosas. Y Maglietti tiene que hacer esas cosas. Pero con cera no. Es que venía pensando, digo, no se me había ocurrido esa opción. Pero tengo depilación definitiva. Yo también, pero le quiero un montón. Esto no puede ser. Edith se dice en la letra chiquita del coso que después no vamos a hacer eso. Escuchá, le pedimos a Edith que debe tener un montón, nos presta. No, pero quiero que se enamore a Edith. Ya no estamos venidos en un terreno pantanoso. Edith, damos un franquito, necesito. A mí me impresionó porque el muchacho volvió y se casaron. No quiero sumar nada de canosa porque por ahí se arma un peor. Hoy toda la gente en la casa cortándose ahí, así en este caso. Vale, de otro lugar. Yo les doy, chicas, si ustedes van a ir de otra zona. Las amo y le pregunto y de dónde. De la oreja. No sé, de la pierna, no sé, de los bigotes. No, no, es de ahí. Igual, la verdad. Un lunar. Que vuelva alguien de todos los que pasan. No. No, pero para los próximos yo te presto. Claro. Que te van con Edith. ¿El pudo? Obvio. No, Edith. Es raro. Así como el tearo nieto, mirá. Imagínate como el tearo nieto. Un arente, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo? Mi madre. Ella siempre va contra la corriente. No se cuida nada. No, no es contra la corriente. Si se calla el cantor muere el espanto. Basta, basta. Ya la perjudican. Atención. Última semana de Circo Rodas en Crovares General Paz con entrada, ¿sabés qué? Dos por uno. Ahora o nunca. Más de 120.000 personas ya lo vieron. No te pierdas este gran espectáculo totalmente renovado. Yo de las motovoladoras que es increíble. Consultá, entrá al Instagram arroba Circo Rodas Oficial todos juntos. Es que dice las intimidades que tengo de Edith y de Pagetti porque son medio como el grupo multio. Claro. Muchacho. ¿Un muchacho? ¿Qué dice? Ay, qué miedo. Porque en los pasillos se sabe todo. Sí. A qué hora vas al baño, qué haces en el baño. ¿Qué te dijeron de mí? Tiene un apodo de animal. Basta. No. ¿De animal? Ella. No, el confidente. Ah, el confidente. Un apodo de animal. Conduce en Radio 10. Ah, ya sé. Ah, ya sé quién es. Que hay mucho. Pero hay uno que me lo veo muy seguido. Hay mucho apodo de animal. Que lo veo muy seguido. ¿Un apodo de animal? Sí. ¿Y sabe mucho de eso? No. No sé, no sé. No. Pero dice, yo te paso todo por WhatsApp. Qué miedo. ¿Cómo son las radios? Viste que enseguida se dice, no, porque esta tiene olor a la mañana. Grave acusación contra Mau y Ricky. Estamos hablando de los hijos del querido... Sí. Y una chica dice que no se sintió bien tratada. Para no decir que se sintió directamente destratada o maltratada o ambas cosas. ¿Cómo, querido? ¿En dónde? Forreada, como se dice en la Argentina. Ahora venía. Chicos, Ese no era el tape. Era el otro. La voz argentina entró en su recta final y no podía despedirse de la pantalla sin antes protagonizar un curioso escándalo en manos de, cuando no, el clan Montaner. Sucede que una participante del famoso ciclo de canto largó una fuerte denuncia pública que involucra intimidaciones, agravios y sospechas de todo tipo. Un combo explosivo que sale a la luz a días de la gran final y expone abiertamente a Papi Montaner junto a sus pichones Mouth y Ricky. A ver, ponerme un aplacado. Alerta en C5N. El INDEC va a dar el dato de inflación en el mes pasado que va a estar en torno al 7, en el mes pasado. Gracias. 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 Felicita, Puglia. Había preparado algo diferente, pero que no había sido lo que le agradó al papá. ¡Mamá! Qué tirongo que se está armando por todo lado. Está ahí, director, el audio. Vos le dijiste en chiste en el último programa que ellos iban a hacer la devolución. Y dijiste, no, no, a ustedes mejor no. Ellos se lo tomaron en serio. ¿Está chequeado? Mau y Ricky, ¿cómo la vieron? No, no, Mau y Ricky. Perdón. Adelante. Dale, que vaya a la Sole mejor entonces. Sí, a la Sole. Uy, se lo revijo. No, mentira, chicos, mentira. No, 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 no quiero, no tengo nada. Ellos se lo tomaron en serio. Me contesta, sí, está chequeado. Ellos se lo tomaron a mal porque... Dale, decílo. Primero porque yo siento, no sé si es una sensación mía. Dale, decílo. El hecho de que ellos son como niños mimados, yo los veo así. Pero yo los veo así, no por ahora, los veo desde siempre así. Uhhh, lo dijo. Como que son ni... entes. Todos los veo así, porque... Mira terminar bien, son nos somos... Tocλα de golo. Poder illipollas dirvan que se veía... Y no puede. Cosimo, que no seityo deben que piensas es... Besare todas las fluidas. Entonces, hay un poco más lo que así... ¿ COBECA enutes kotitas. Escuela aa extracto a mi propósito eso. Pero lake, de p integratee... Gracias. Gracias. Los ignorados por Mau y Ricky, que también venían por corriente, que son un montón, ¿viste? No, la foto que le ponen, no son, no. Esa no son, Mau y Ricky. Todo el retorno. Pero podrían llegar a serlo. Pongan la foto que corresponde en algún momento. Creo que la señora Julia tiene razón, son dos chicos muy mimados y que bueno, nacieron en la... Con sentidos. Con sentidos, está bien, pero ella es quilombera. ¿Es extra conflictiva? Es quilombera y conflictiva, mi amor. Vos tuviste problemas en los grupos de WhatsApp, habrás tenido... ¿Hurgamos un poco en la vida de Juli? Porque me doy cuenta. ¿Estás prejuzgando a una persona? Me doy cuenta, soy como lescano, chicos. No la conoce. Es la acción número 15. No la conoce. Esto tiene cara de descansarte fácil. Es brava, Julia, pero... Son traviesos. ¿Qué es el pin y gargamos? No, no tiene que ver. Me parece que se tiene que bajar también esta contestación de Julia, porque Montaner, al aire, revela que había tensión en el grupo. Había tensión. Me parece que no está bueno. Si al aire tirás esa, después bancate que se la tiene la patada. Julia está acostumbrada en todos los grupos a las cuales pertenece en tener un clima de tensión. ¿La conoce o no la conoce? Yo me doy cuenta. ¿Cómo vos? Pero, ¿cuánto...? Viste, se reconocen entre sí. Yo me reconozco algunos gestos. Claro. Sabe de lo que habla. Es identificada. Se comunicó María. ¿Qué dice? Me dice que estaba viendo el programa. ¿Quién es María? La que es... La señora de... La que hace el... La del coso, de los... Pellos, con pecos. Que vale otro. Que no se te ocurra usar pelitos de Edith, porque van a tu casa a los sets de Edith. No, 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 no. Dejá. Ya le pasó. Son peores que los tuyos. No, es una cosa, claro. Atraés los edith, y después es lo peor que te puede pasar. Mirá, estaba atenta viendo el programa. Gracias, María. Volvió un clásico, volvió Jorjito. Y festeja el mes de la dulzura con todo. Búscalos en Facebook, búscalos en Instagram y enterate de todas las novedades. María. Todo es exquisito. Los clásicos alfajores, conito, bizcochitos y galletitas. Los maxi alfajores, jorgerín. Y las bandejitas para compartir con Jorjito. Lo siempre es una feliz dulzura. Es Jorjito, el más rico. Es Jorjito, qué buena tu amor. Y sigue la conmoción por la señora Reina. Por supuesto, habrá 10 días de exequias en Gran Bretaña. Y, bueno, yo te dije, ¿viste Crespón negro o no? Porque tampoco nos daba para Crespón. ¿Qué vamos ahora a sobreactuar un luto? Respeto, respeto. 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 Sí. ¿Cuánto se pasó esto? No estamos para descorchar un champán como culo. No, no vamos a descorchar un champán como culo. Pero tampoco hay mucho tilingo dando vueltas, exagerando. Claro, claro. ¿Tú y Carles en inglés al rey, a Carlos, tampoco? No. Salvo. Un vagoneta. Vamos. A nosotros no van a... No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Arrancó a laburar a los 73. ¡Qué hermoso! Vivió de paseo con... Primero con el 10, después con Camila. Hermosa. Ponerle que a los 75 se jubile. A ver qué se siente. Laburé dos añitos. No le van a alcanzar los años de aporte, ¿eh? ¿Cómo? No le van a alcanzar los años de aporte. No, este no tiene problema, diguita. Pero se... Loco. Son 30 años. Necesita. Pero ese es el rey. Tenía como nueve castillos para repartir ahora en la herencia de la reina. Total. Va a haber quilombo, familia. ¿Viste? Sí. Viste que cambia Good Save the Queen, ahora es Good Save the King. Cambia el lío. Pero el tema de los... Vos me dirás, ¿qué carajo? El disco de los Sex Pistols cambia. El disco de los Sex Pistols cambia. Nunca, por suerte. No, eso no sé todo. Por supuesto, por supuesto. No, porque yo tengo remera. Bueno, vamos a ver repercusiones. Gracias. Gracias. ¡Impacto! Comienza la época del rey Carlos III de Inglaterra. El monarca toma el trono con casi 74 años. Eso lo convierte en el rey con mayor edad al acceder a la corona. ¡Ajá, hombre! A ver, ponerme un poco acá, vale. Carlos asumiendo la corona, pero sabiendo que tiene que arrancar a laburar. ¡Ja, ja! ¿Y el pelado? Y abrazaros en este momento ya como rey, digamos. Qué rico el pelado, ¿eh? El hombre que en algún momento era señalado como el culpable de los sufrimientos de esa vida tan desafortunada que tuvo Lady Di. ¡A la pepeta! El que tiene un mal día es Carlos, que después de 73 años tiene que laburar. ¡Qué vergüenza, boludo! ¡Escuchen! Tenía mucho cariño por Argentina, Eduardo. Admiraba nuestros politas, nuestros caballos, una fanática de los caballos, propietaria de 100 caballos de carrera. Uno de sus ídolos era Adolfo Cambiazo. Ella estuvo muy angustiada en la guerra de las Malvinas porque tenía mucho cariño por Argentina. ¿Cipallo? ¿Qué es un cipallo? ¡Querés más! Está en línea María Laura Trotz, una de las trillizas de oro, que tuvo vínculos familiares, que tiene vínculos familiares con la realeza británica. ¿Está chequeado? Estamos viendo fotos de mi hijo que ahora tiene 30 y pico de años. Hablando de chetos. Mi hijo, el más chico, era fanático de los sándwiches de huevos. ¿Eh? Entonces el que veía que tenía el sándwich se lo pedía. Ahí le está en esa foto, le está pidiendo tu hijo el sándwich de huevo a Carlos. Exacto, en esa foto. ¡Polfichia! Y además... Roberto de Boric, que conoce mucho y muy de cerca todo lo que tiene que ver con la realeza británica. El que más te debes sentir hasta envidia es sacar nuestro doc, que es fanático, amaba a Lady Di. ¡Ah! ¡Sipallo! Y vos tuviste la suerte de ser amigo personal de ella. Hola. ¿Qué pasó? Se quedó sin palabras. Se quedó sin palabras. Congeló la... Hola, no lo estamos escuchando. ¡P*** de tu madre, no soy yo! No nos escuchás, Roberto. Marité, François y vos. No. Ahí está. Es que hablan todos juntos y no puedo escuchar lo que dice. Se enojó, loco. Pará. ¿Cómo la conociste? ¿Cómo conociste a la princesa? Tengo miedo que termine muy mal esto. Ya los televidentes, ustedes están cansados de mi historia, de cómo la conocí. ¿Por qué no te vas un poquito a la p*** que te parió? Escuchen y aprendan. La lista de las cosas que vio, ¿no? Como reina y como ciudadana, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, Hitler, la ONU, el nacimiento del peronismo. La caída del muro, el nacimiento de Internet, la caída de las Torres Gemelas, la pandemia, la guerra de Rusia contra Ucrania. Impresionante. ¿Te olvidaste de una cosa? A ver. Nunca vio a boca en la B. ¡Por favor, te lo pido Isabel! Observá. Si mañana el Daily Mirror titula el país que se rió de la muerte de la reina, ellos son los que van. ¡No! ¡Está re loco, amigo! Diario Metro, Reino Unido. Conductor argentino genera disgusto después de insultar a la reina Isabel II momentos antes de su muerte. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Argentina! Dos años con el champán en la heladera. Disculpe, pero me lo tomo solo. No, por favor. Sí. ¿Cuántos años haces que lo tenés en la heladera? Ah, dos años lo tuve. Lo puse así. Hace dos años en una historia, cuando se murió el viejo de mi p***. Y dije, bueno, esperamos la muerte de la vieja p***. ¡Se murió! ¿Tenemos el archivo? Hoy nos desayunamos tempranito con que el p*** cornudo de Felipe de Edimburgo, el cornudo consorte, había muerto, señores. Y acá brindamos con champán para festejar que hay un p*** inglés menos sobre esta tierra. Manija y manija. Listo. ¿Saben quién es este? Este es el autodenominado Nick. ¿Quién es Nick? Un chorro de dibujos. El deseo de todos, que es la paz. Este s*** hace un dibujo y pone, Pelusa, la reina Lady Di, en el cielo somos todos iguales. ¡A cruzar los dedos! Primero dice que la vieja s*** de bolsa de pufo al cielo. Fue al infierno, hijo de p***, se la llevó Satanás a Upa, la c*** de tu madre. Me esclareció, ¿eh? Me esclareció. Hacemos un cabeza, jefa, le dice Diego, supuestamente. Jefa. Ok, Diego le contesta la bolsa de pus con alitas de Angelito y a Uriola de Angelito, la vieja podrida. ¿Cómo la ves? Nick, ¿por qué no te vas a la rep***ísima madre que te parió y te haces c*** por un burro, s***? ¡Burro! Con el consumado deceso de la reina británica, los ojos del mundo del espectáculo se posan en la reina madre de la televisión argentina que, fiel a su estilo, no dudó en marcar la cancha cuando ofreció a sus públicas condolencias. ¡Dibuje, chiquita, dibuje! ¿Qué dicho feo que es? Habló nuestra reina. Sí. Habló Mita Re... Legras. Mita Regras. Legras. 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 Habló sobre el fallecimiento de la reina Isabel. Por supuesto, se le tenía que preguntar a Mirta cuál era su opinión. Legras, ¿eh? Muy dolida. Me sorprendió mal. Yo sabía que había leído algo que no estaba muy bien de salud, pero me dio tantísima pena, muchísima pena. Yo nacido desde que subió el reinado. ¡Cingüengüenza! Pero no me puedo olvidar que la guerra de malvitas ella estuvo retando, ¿no? Claro. No lo puedo olvidar. ¡Y fue marabona! ¡Genio! 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 No me puedo olvidar que la guerra de malvitas ella estuvo retando, ¿no? Claro. No lo puedo olvidar. Solo dos países en el planeta enfrentaron al Reino Unido de Gran Brendania. Los Zulúes y los Argentinos. Yo pensé tan p***, p***o. Lapidaria definición de Mirta, ¿eh? Sí. No, bien. Sí, todo bien, pero... Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Bien, Mirta. A comparación de otros. Sí. Empezó diciendo estoy dolida y terminamos, pero... Yo la sigo desde que asumió. Sí, la oficina. El cemento. El cemento. La sema de cemento. Sospechábamos. Nunca jodemos con la edad de Mirta, pero ella se referencia. Sí, sí. Cuando asumió la reina de Inglaterra... Las dos tenían veinticinco. Almorzaba con Romay. No, ¿qué hacíamos? Mirta tenía veinticinco años. No, no. Yo estaba almorzando. O sea, almorzaba. Sí. Fufi y Rodolico estaban dirigidos. A los veinticinco ya almorzaba. Pero Mirta estaba haciendo cine. O era actriz. Hacía cine. Estaba haciendo cine. Ya la seguía. Pero ya era Mirta. Queremos que vuelva a la tele. Ya. 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 Vuelva ahora. ¿Cómo prescindimos de esta mujer en televisión? ¿Cómo puede ser que tardó tanto tiempo en arreglar ese contrato? Es raro que Cuño del rebote, y ya que estaba, no se la agarró con el pelado Christian Martin, que hizo el elogio de la reina. Pero no va a faltar ocasión. No. Ya se la agarró demasiado. No tuvo tiempo. El rey. ¿Qué tiene que ver? El rey de la carne. El rey de la carne. Ese no es el rey. Pechito de cero. Es el nuestro. Es el nuestro. Es el nuestro. Por lo menos es el nuestro. Carlos estaba demasiado contento, me pareció. Mirá lo que estaba en la cara. Bueno, esperó toda una vida. Toda la vida. 70 años esperando esto. No vamos a trabajar, no. No lo jodan a Patricio, que es amigo mío. Para él, el 73. No vamos a trabajar, no. No, Corjito es un exponente del arte, chico. Sí, crítico de arte. Sí, crítico de arte, Corjito. Crítico de arte. Un talento heredado del padre. Claro. Realmente. Sí, de verdad. De verdad. Así que empieza el reinado de Carlos. ¿De dónde sale tanta fascinación por todo este tema? La monarquía. ¿Cómo son? Somos todos. ¿Vos sabés que está yendo gente? No tenemos. No sé cuánta gente. A la embajada de Inglaterra, a Canmonosal, a firmar la condolencia. Sí, abrieron un libro de condenas. No lo puedo creer. Dale. Bueno, bueno. No, de verdad, si te querés acercar y dejar unas palabras, hazle el libro. A alguien le importa lo que la gente va a escribir ahí. Bueno, habrá gente que amaba a la reina y iba a expresar su condolencia. ¿Cómo, querido? No es hora de revisar el tema de los reyes y la reina. Como que ya fue, ¿no? ¿Cómo que no? No hay que revisar nada. A ver si le gusta tener reyes. Bueno, pero cada reina ya. El mundo de las diferencias en su máxima expresión. Ese es el tema problema de cada país. Para andar en el cielo de Inglaterra. El mundo de los privilegios y la diferencia en su máxima expresión. Ay, mira. Los ingleses de la calle aman y lloraron a Lady Di. Sí, es verdad. Por eso tampoco lo quieren mucho a este, porque se la tienen jurada. Lady Di que dijo en más de un reportaje, ¿Usted quiere ser reina? No, decía Lady en los reportajes. Mi esperanza es reinar en el corazón de la gente común. Y mira. Por eso, mi amor. Era la princesa del pueblo. No sabemos qué pasó con Lady Di. Era la princesa del pueblo. Pero exactamente, esa era la reina del pueblo, que por supuesto nunca asumió... La reina ahora es a todos. Esto es así. Sí, va. Reina. Es un estúpido, te corcho. Del boom de las figuritas al boom de pagar facturas. Porque en Pago Fácil, juntando tickets, escuchá bien, ¿eh? Te ganás una camiseta. Mirá la pelota que la ganás y haces ventilador por arriba de la cama. Estoy ventilado. Bueno. Mucha gente encontró una especie de entretenimiento prendiéndose en las transmisiones en vivo de Alfredo Casero, sea por Twitter o por Instagram, y embromarlo. Lo molestan. Claro. Lo probó. Sí, le hacen chistes. El otro día estaba transmitiendo y decía, anda a comer algo, gordo. No. Y él le contesta. Hace muy bien, porque no es que lo deja pasar. No, no. ¿Sabés con quién voy a comer? Con tu vieja. Tiene respuestas picantes. Deconstruidas. Tranca. Y ayer estaba especialmente gracioso, la verdad. Siempre habla bastante de política, ¿no? Sí. Mirá cómo está ahí. A veces se pone así. No, ahí no estaba gracioso. Yo no te tengo miedo, ¿eh? Y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. Ahí tenés. Bueno. Son interesantísimas las transmisiones en redes. Y ayer estaba más histriónico que nunca, mirá. Ahora el país, el presidente de la NSB, no somos boludos. La primera vez que grabamos fue en el hosteo Cremble Town. ¿Qué dice? Director del sonido, el ayer Robert Cremble Hall. El mismo que le hacía el sonido, Paul McCartney. Mucha falopa. ¿Qué hace? Bienvenido a 162. Cuando se cuenta primeramente la banda, primero. Se encuentra la banda. Ahí era el punto. Le dice, Jack, tenés que dejarte de joder para fumar. Y por favor, no erupte cuando estamos moviendo. Nos mueremos de asco nosotros. ¿Puedo terminar de hablar así, casado? Ay, me dice, qué mal envejeciste, Álvaro. Me dice, así es mejor. Bueno, pero no te gusta vos. Yo, el amor que a mí me hace reír. Eso no se dice, papá. Yo no me hace tiempo que te hizo reír, mentiroso. ¿Cómo? Chupamuea. Ahora escucharemos a Ricardo Pondi y su tema, Gangster para mi muerte. Este es que güey. El nivel es chanto. Oh, do the shame. Señor operador, cuando usted disponga, volvemos al fe. Recordamos. El surfeo del medio chancho. ¿Qué? La carnicería Los Diablitos. No te sentí bien vos, mi amor. Fui a comprar unos árboles. Y tiene una... Cuando vos vas a comprar árboles, tiene una... Primero tenés que tener onda con el tipo que te lo vende. Hay muchos locos que están afuera. Porque vos te das cuenta la energía del tipo que lo hizo. La mayoría de las veces, o de la gente que lo crió desde muy chico. Llegó la verde y la dura, esta verga si está dura. La verde y la dura, esta verga si está dura. Chicos, ese no era el tape. Era el otro. Le echás un poco de agua y... Se arma una pasta que la planta te lo agradece y te dice. Dale, panilo. Ya sé que es tu piantado, piantado, piantado. Y se nota mucho. Mi nombre es Ron Crumbull. Hasta mañana. Punto final para esta edición de Tele 9 Central. A las 11 de la noche. Marraja. Muchísimas gracias por estar allí. Peluda. Y que tengan... Marraja. Peluda. La mejor de las noches. Ahí está, esta nueva versión de Casero. En un camino especial de la política. Porque peleadísimo con los K. Quedó medio peleado con los del PRO también. Después de sus últimas apariciones públicas. Así que ahí está como solo. Buscando su propio espacio. Y improvisando esta cosa que por momentos no se entendía bien. Pero igual es gracioso. Por momentos, ¿qué entendiste? Sí, la verdad no entendiste. No se entendía nada. No, me gusta más las otras transmisiones. ¿Dónde habla él? No, más arriba. Lo prefiero recontra enojado que esta versión. No, no se entendía nada. Totalmente. No habrá sido la versión. Igual para dormir no está mal. Los editores son malos. Por ahí lo dicen. Puede ser, puede ser. Arranca la semana poniéndole... Arrancala el lunes, si querés. Poniéndole color a tu vida y a tu hogar con Color Shop. ¿Sabés que la cadena de pinturería más grande del país presenta la semana de la pintura? 30% de descuento. Mirá, si tenés que comprar pintura, ahora nunca. 30% de descuento y cuotas. Diego, en su rol de conductor de noticiero muy sobrio. Sí. Y analista político. Pero, de día, es otro. Ay, qué bueno. Es simpático. Es simpático. Es simpático. Es simpaticísimo conductor en Luzu, que hace a las mil y una. Vos que está para el Maipo, atentí. Era la revelación del nuevo periodismo. ¡Impacto! Ahora hay que decir, para entender un poco la magnitud de lo que estás planteando y la pelea en la que te estás metiendo, que es la caja más importante que tienen los sindicatos. Es piola, ¿eh? Me gustó lo de la cholga. Pero un día se liberó. Piensa alargar el periodismo. ¡Eso es la revelación! ¡Revelación! ¡Uy! ¡Mirá lo que es este hombre! ¿Quién es este hombre? Es escritor sí o sí, ¿eh? ¡Oh! ¿Tú parqueaste de noche así? Mal. Sería bárbaro, ¿eh? Sos la criatura más hermosa y maravillosa que haya caminado sobre esta tierra. Graciosa, inteligente, sensual. Decís la palabra c*** como nadie. ¿What? Es el día del beso, loco. Ay, no seas cagón, loco. Dale, ¿qué? ¿No te gusta? No, 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 no. Es un sinvergüenza, mentiroso. No, 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 no. No, señora. No, bien. ¡No, no, no! La prenda que soñé toda mi vida, perdón, Dios. La prenda que soñé toda mi vida, perdón, Dios. ¿Se hace el canchero, un paná? Diego Leuco vestido de Spider-Man me hace olvidar que es alto facho. Se viralizó un video de Diego Leuco en un hotel alojamiento. ¡Miren! El viejo del barrio. Y, bueno, dije, ¿cuál es el que tiene mejor lucha? Creo que fue la pregunta más random de toda la historia de los albergues. ¡Qué pelotudo! Y es así nomás que al enérgico Diego Leuco se lo ve de a poco abandonando esa estirpe de periodista serio y consagrado a la información para empezar a diseñar un perfil de muchacho dicharachero y siempre dispuesto al jolgorio. A tal punto que ya empieza a preocupar a uno de sus mentores, el siempre vigente Jorge Lanata, quien a esta altura se pregunta si no ha terminado generando un verdadero Frankenstein. ¡Miren! Diego Leuco, usted sabe que está con un programa en las mañanas de Luzu TV. Porque... Porta tres caras. Y que hace pendejo. Claro, bueno, es pendejo. Ahí como que vuelca toda su juventud. Leche. Y después se pone 50 de los 5. Bueno, él se levanta joven y termina viejo. Eso es la envidia de su propio compañero de mí. Ya es el pendejo. Primero que es un pendejo. Es pendejo. Segundo, nuestros editores, acá me parece que metieron a la mano un par de muchachos de la Cámpora porque un día yo vi que era trending topic, Leuco, y todas minas. Sí. Guau, me lo como. No, bueno, se transformó en un... Porque está bueno. Es un galán. Sexismo. Es un sexismo, Leuco. Es un sexismo, Leuco. Es un sexismo, Leuco. Es un sexismo, Leuco. Te pregunto. ¿Vos viste el traje? El traje... Eso, tío. Mirá como... Como te duela cara. ¿Qué te pasa con el traje de hombre araña? Pero le estaba preguntando al señor productor, señor productor, si ese miembro, ese tamaño... Pará, pará. Era real. No, hablemos del disfraz. No, que el disfraz, si le hicieron un primer plano a la parte que todos sabemos. Se te usa, la lycra se te une. Pero no importa, a vos, el disfraz. Sí. ¿Te gusta? Ese u otro temático. Nunca me gustó. ¿Te cae un muchacho... No, no, me cae el tío, sí. El zorro ahí en un... Sí. Nunca lo probé, pero viéndolo Leuco estoy cambiando de opinión, te digo. A vos, ¿te gusta? Bien apretadito. ¿Te gusta el muchacho disfrazado? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Si le queda lindo el traje, me gusta. Un leuquito para Macri, que es muy jovencito. Leuquito. Ella anda buscando más cano. Un leuquito más grande. Un leuquito más grande, sí. El padre. Muy chico, muy chico para mí. Leuco padre ya. No, ya está, eso ya está demasiado. Un intermedio. Ustedes jodan con que en cualquier momento larga. Me cuentan que el emprendimiento de comunicación con... Y todo anda muy bien. Anda muy bien. Anda muy bien. No se extrañe que una noche de esta diga, gracias por cómo viajaste, ¿viste? Y era obvio, que era abierta. Recién empieza, pero... Ahí está, ahí está. Ahí está. No, no me digas que... Es llamativo, por lo menos es llamativo. Yo no me había fijado, ¿ves? Este leuco es más que libre. Sí, más que libre. No nos gusta más. El leuco de la mañana. Pero está bien la versión matutina, payasa y nocturna. No hay manera de que mires eso y no mires eso. Bueno, pará, maldita. No, pará, que sea una cosa muy buena. Es como un traje así. No, igual a mí me gusta más el bombero. El traje de bombero. ¿En serio? Sí. ¿Bombero, doctor o policía? Doctor le gusta eso. ¿Comisario de abordo? Ah, me encanta. El uniforme. Me encanta. Bueno, DRF, el clásico de siempre. Ahora te presenta los nuevos bocaditos DRF. Vas a probar la mejor combinación de chocolate con menta. Andá a tu kiosco. Se están agotando. Por ahí puede ser que no los consigas. DRF ya lleva un siglo de sabor. Luz, cámara, acción. Y bien, amigos, es un buen momento para hacer un repaso de los temas más destacados de la semana. Comenzando, por supuesto, por la triste noticia de la muerte de Isabel II de Inglaterra. ¿No es así, Marcelo, querido? Eh, sí, efectivamente, Mariano. La reina madre acaba de fallecer y dicen que Juanita se haría cargo del trono. ¿De ser así le pondrían la corona? Eh, sacudime la pichona. Oye, estos dos alas me están vendiendo pescado podrido. En realidad, el que se hizo cargo del reinado es el príncipe Carlos. Con esa carita. Esa carita de piola que tiene. Mamita, querida, pollo. Carlos es el nuevo rey de Inglaterra y a los 73 años de edad, por primera vez en su vida, puso el despertador para ir a laburar. Estalló el escándalo y se paró el país. Escuchen y graben. Justin Bieber canceló sus recitales en nuestro país por problemas de salud. Y tampoco vendrían Julio Iglesias, los Villas People y Nicola Devari. A todos los fans que compraron entradas para ver a Justin, yo se los puedo cambiar por unas entradas para ver a Mau y Ricky y una heladera o un lavarropa de regalo para... para compensar. Oye. Aprende de mí, Jagger, Justin, que con 79 pirulos no te suspende un show ni aunque se quede sin pañales para adultos, compañero. A mí más que Justin, me preocupa a Wanda que se rajó para Turquía sin avisar. En cualquier momento cae en la clínica el Dr. Milagro para hacerse unos retoquecitos, te digo que en la carita. A mí me parece genial que Wanda haga lo que se le cante. Lo importante es ser libre, porque ya lo dijo Freddie Mercury. I want to break free, I want to break free, I want to break free from your lies. You're so satisfied, I don't need you. I got to break free. God knows, God knows I want to break free. Eh, pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que no vamos a decir ni una palabra de lo loco que está el dólar blue leónidas? ¿Tuve que vender? Así es nomás, el dólar blue esta semana bajó, subió, volvió a bajar. Mientras tanto, la city portaria se sigue llenando de arbolitos. Tanto que la calle Florida pasaría a llamarse Cambio, dólar, cambio. Y la verdad yo les digo, a esta altura lo único que me gustaría es que cambiemos es el arbolito de Navidad. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir disfrutando de bendita Bermud con papas fritas y good show. ¡Bermud con papas fritas! No lo que sigue. Mirá, esto es un avance. Muchas gracias. Bueno, a mí no me sale, a mí no me sale. Qué lindo estar acá de nuevo en el piso después de tantos éxitos. Ladra conmigo la voz. Hola Susana, camino a Catán. Y con los clásicos de siempre. Y con el Joker, Sandro, las divas, seco arsino. Qué lindo, qué bonito. Pero vamos a agrandar la familia, vamos a traer a las estrellas de los últimos éxitos. Un torte y una quebrada y enseguida volvemos. Este fin de semana a las 8 de la noche Hola papaleo, ¿cómo le vas? Todos elegimos Vivo para Vos. Entretener. Ha llegado el momento que la gente reclama. Sí. El bendito del futuro, el bendito en el que se convertirá este programa en un futuro más o menos próximo. Esto quedará. Así que nos vamos adelantando. A pedido, vamos a ponerlo en el. A ver, a ver. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a mí no me sale, a mí no me sale. Qué lindo estar acá de nuevo en el piso. Después de tantos éxitos, ladra conmigo la voz. Hola Susana, camino a Catán. Y con los clásicos de siempre. Joker, Sandro, las divas, seco arsino. Qué lindo, qué bonito. Pero vamos a agrandar la familia, vamos a traer a las estrellas de los últimos éxitos. Ella, la primera, dejó su negocio en Miami para venir acá. ¡Fuertes aplausos para Wanda Nara! Un saludo para Mauro. Bueno, un saludo para Mauro, qué lindo. Bueno, por no decir el mejor actor del cine argentino, uno de los mejores, ganó un premio en Venecia, vino a lucirlo. Qué facha que tiene, lo amo. Con ustedes, Ricardo Darín. Hola a todos, gracias. Saludos al chino, amigo. Saludos al chino, por supuesto que sí, claro que sí. Bueno, la está rompiendo el ladra conmigo ahora, con sus simpatías siempre y sus rulos. Es alto, es un personaje. Con ustedes, Alejandro Paque. ¡Qué lindo que es! Ahí está. Una sonrisita para el público allá en la... Bueno, anda a lavartelo. Ahí está. Bueno, y la pareja del año, chicos, año del mundial, no me vengan con Depolitini, con Lali. No, chicos, la pareja del año es Anto Recuso y Lio Messi. ¡Vamos, vamos, vamos! Claro que sí, por favor. Ché, Lio, ¿por qué tenés esa cara detrás, eh? Y no sabés cómo está con el tema de las figuritas. Primero que no conseguía el álbum, después lo consiguió. Ahora está enojado porque no le sale Messi. Meta a abrir paquetes y no le sale Messi. ¡Otra vez Cristiano Renato, la puta madre! Y yo donde mierda estoy. Bueno, por ahí no te... ¿Será que no me pusieron estos boludos? Ya te va a salir, Lio. Ya te va a salir, Lio. Ya te va a salir. Bueno, chicos, vayan ubicándose donde quieran, donde puedan. Obviamente que con las divas. ¿Quién más? Si ellas son el alma del programa. Vení, vení. Venga. Vení, vení, mi amor. Franco, no, no, no. Placer divina. Nosotros somos el alma de bendita premio. ¡Los amos! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué estás diciendo, por favor? Divertidos fueron. Un poco ocurrentes, pintorescos, mi amor. Pero venidos a menos. Son casi decorados ahora. Las únicas que sostienen el programa, mi amor. Somos nosotras, las divas. Bueno, bueno, tampoco que se pique como todos los programas. Escúchame, Franco. Yo hace tres años que vengo acá. Y nunca hablé, ¿eh? Nunca metí una sola palabra. Pero hoy necesito saber quién es el alma de bendita premio. ¡Ahí! Bueno, antes que nada, felicitaciones por tu debut. Estás muy bien. Creo que hablás mejor que todos los andros. Chicos, me están poniendo en un aprieto. O sea, yo no puedo decidir quién es el alma de bendita premio. O sea, acá todos son el alma. Para definir eso necesitamos un certamen, con jurado, con conductores, con un estudio. Se me acaba de ocurrir una idea. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es La Hora Exacta Premium. Bienvenidos a La Hora Exacta. Hoy tenemos un desafío increíble. Tenemos a los andros contra las divas de Bendita Premium. Bueno, desde finalísima del humor, que no había tanta gente metida en el estudio, de feliz domingo. No me acuerdo cuándo he visto tanta gente en el estudio. Pero la primera pregunta es para las divas. Atentos, chicas. ¿En cuál de estas películas actúan dos de las divas presentes? ¿A los cirujanos se les va la mano? ¿Titanic o El secreto de sus ojos? El secreto de tus ojos, querido. Acá está Darín, que te puede ayudar. ¿Cómo estás, querido? No, no, no. No es correcta, no. No, no, a los cirujanos se les va la mano porque Moria, Susana, Juan Olmedo y Porcel. Esa es la, si la recuerdan. Bueno. ¿Qué tenés para decir, Moria? Vos te juro que yo ni me acordaba de esto. Estaría en otra, no sé, Teté. Te juro. No importa, grabamos la segunda parte ahora en Uruguay y la pasamos fabuloso. Está bien, está bien. Entonces ahora con los andros viene la pregunta. Atención, Sandro, qué emoción que tengo de verlos a todos juntos. ¿Qué revoleaban las nenas cuando Sandro actuaba para demostrar el cariño hacia el cantante? Hay tres posibilidades. ¿Maníes, bombachas o ceniceros? Obviamente, cenicero. ¡Oh! ¿Cómo vas a decir eso? No, claro, no, por favor, qué locura. Bueno, la del cenicero por supuesto no era precisamente una de las nenas. No, no vamos a entrar en detalle. Nuevamente ahora para las divas. Según la famosa frase de la diva, este programa... ¿Sabes a quién me refiero? Este programa trae problemas, suerte o botulismo. Problemas, por supuesto. ¡No, querida! Por favor, nunca viste mi programa, loca. ¿Qué te pasa? Y programa trae suerte. Yo te digo que esto es inédito, es la primera vez que nadie sabe una contestación cierta en este programa. No, 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 a cero punto. ¡Qué noche, Tete! ¡Qué noche, Tete! ¡Claro que sí! Perdón, chicos, Tete y vos, gracias por darnos el espacio, pero esto es un papelón, chicos. No puede estar pasando esto, o sea, realmente yo estoy tan sorpresa como todos ustedes. Escobarcito, gracias por acompañarme. Ni las divas ni los andros, chicos. El alma de Bendita Premium y de Bendita es alguien que ha estado siempre en nuestros corazones, que nos bancó desde siempre y que nos acompañó desde el comienzo. Que entre, por favor. Hola, Tete, hola, 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 ¿qué decís? Fantástico programa. Bueno, recuerden que la vida son tres días, pero ya pasaron dos. ¡Vamos! Lo mejor está atrás de cámara. ¡Aplausos! ¡Caceto, caseto, caseto! ¡Caceto, caseto! ¡Caceto, caseto, caseto! ¡Caceto, caseto! ¡Caceto, caseto! ¡Caceto, caseto! ¡Caceto, caseto! ¡Bravo! ¡Bravo, Bendita Premium! ¡Qué lujo contesté y vos! ¡Qué marzo! ¡Qué lujo! ¡Impresionante! Impresionante, hicimos un invadir en un programa de televisión. Con Darín, con Wanda, con Pácker. Porque nadie a juego. ¡Pácker, las divas! ¿Te acordás de esta canción? ¡Dubo Rafa haciendo de caseta! Beto Caciela, periodista del traditionsco. ¡Morífica de día! ¡Qué linda! ¡Parecía que no está malo para mí! ¡Consiguieron figuritas, Beto! ¡Rocuzo! ¡Figuritas! A Messi no le sale Messi. No le salen las figuritas. Le sale repetida a veces Cristiano Ronaldo y se enoja porque dice, ¿cómo no ponen más a Cristiano Ronaldo que a mí que no salgo nunca? ¿Me habrán puesto? Por eso dice, ¿me habrán puesto estos tipos? Sí, Messi está, no le sale a él. A Kun le salió. Sí. El Kun le salió también. Pero bueno, nos tomamos el momento y digamos el espacio para darle un pequeño homenaje a la persona que nos da el espacio. No, bueno, no se afuera. Acá, dale. Una maravilla. A todos los artistas, a los Sandro, bueno. ¿Pero qué tenemos? ¿Corte? Sí. Breve de corte, ya venimos, quedate. Somier Week en Somier Center. Vamos todos. Me encanta. Me encanta. Si me acabás en la boca, te la paso. Es muy pegadizo. Es muy pegadizo. Bueno, ¿alguien sale esta noche? No sé yo. A dársela en la pera. Salgamos. Salimos. 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 Vamos, salimos. Salimos, salimos, sí. Se armó equipo, salimos. Pero mirá cómo vino vestida. No sé si la podemos sacar. Vamos. 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 Es un gabán, queridos estudios. Un gabán. Vamos, vamos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Sacás el jogging rosa, te llevamos. A comer algo. Sí, a comer. Cerrá el programa, Beto, dale. Es viernes y... Y tu cuerpo lo sabe. Vamos. Mirála, mirála. Marían, ¿qué hace? No, estoy esperando a ver si alguien me invita algo. Estás... ¿Estás mochando en Tinder? No, no tengo ninguna de esas redes. No soy yo. Gamble, Gamble, algo de eso. No soy yo, dice. Grindr, Grindr. Esa persona toda marcada con un coso. No soy yo, ¿eh? Grindr es Leuco. No, nada. ¿Le abriste Grindr? Es Leuco. Es Leucocito. No, no tengo nada. ¿Y por Deme te llega alguna cosita? Ay, pero muy poquito. No lo suplé. Escúchame, le llega. Como a Edith, ¿te mandan fotos? ¿A dónde? Así que abrís y... No, voy a empezar a usar jogging a ver si me mandan. A mí me va. ¿Tano le va a traer? Sí, sí. Lindos señores me escriben a mí. Ah, señores. Lindos señores. Mi target es... ¿Y quieren a Luciano Castro más barato? Entre 50 y 60. Ayuda a Radhi. 50 y 60, tipo así de camisa cuadro. Pero eso... Eso se invitan, Tano, ¿eh? Lo vi muy... Aparte no me tutean. Lo vi muy bonito en el programa. No, no. Pobre Tano. Ese no es tu... No es lo que vos buscás. No sé. Tano, no vientas. Tano, a mí me cae bien. Yo le pongo corazoncitos por la duda. Nunca en serio. Ellos te ven la cara que arrancás fácil. No hay que rechazar nada. Bueno, ¿qué viene ahora? Tete y... Tete y... el corazón lo puso en la nabellita y te habéis tenido una cadera vos no la jodas dejala concentrarte se pone peor voy, voy, all me la hora exacta por el 9 ahora pegaditos el programón y gracias de nuevo por la participación en bendita premio lo mejor siempre detrás de cámara cerra, Beto sufría el labio y les deseamos el mejor fin de semana el lunes en vivo como siempre que Dios te bendiga, chao dale vieja dale cerrame la ventana prendeme el aire traeme una botella de soda grande y hablame en tipo 12 y media cuando pinte el hambre dale vieja dale cerrame la ventana prendeme el aire traeme una botella de soda grande y hablame en tipo 12 y media cuando pinte el hambre